¡Filosofía! Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida Así que dejé mi trabajo, dejé pareja e hijos Vendí mi coche, quemé mi ropa, fundí mi oro Ahora lo entiendo todo Ahora soy feliz Siento una extraña euforia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria Tan pronto se hizo de noche, entré en el bar de la esquina Bebí con una compañera de mi antigua oficina ¿Tú crees que estoy loca? Me dijo, mientras reía Y una pequeña lágrima se escurrió por mi mecilla Entonces fuimos a su casa e hicimos lo que hacen los perros Lamiéndonos las heridas justo después de corrernos Fue como subir a una novia Ahora soy feliz Siento una extraña euforia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria De allí salí dispuesto a destruir la mañana En busca de gente que me explicara qué pasa en España ¿Por qué nos corroe la envidia? ¿A santo de qué tanta fiesta? ¿Por qué se intenta evitar todo lo que molesta? Entonces pensé en el fútbol Y en lo que distingue a una persona de una bestia Tengo la cara que me merezco Tengo el país que me merezco Y ahora soy feliz Siento una extraña euforia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria Hoy era un día para empezar desde cero Hoy era un buen día para hacer un balance completo Hoy bien podría haber cambiado mi destino Y lo único que he hecho es emborracharme y ser un cretino Es una triste historia Y ahora soy feliz Siento una extraña euforia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video